¡Oh! ¡Me encantan estos zapatos! Son divinos, ¿verdad? Romance de Luna Buena horma, un diseño excelente y gran estilo Estos zapatos dicen a gritos Soy para Jennifer Stone Más les vale, ya los tienes ¿Los compraste la semana pasada? ¡Oh! ¿Lo olvidé? ¡Qué decepción! ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Jane? Siempre que me siento culpable por la cantidad de dinero que gasto en ropa, zapatos o bolsos Tú apareces y gastas más que yo Para eso están las amigas Gracias Bien, ahora la decisión más importante ¿Dónde vamos a comer? No lo sé, no sé si tengo tiempo Esta tarde tengo que actualizar mi blog de moda Oh, cariño, el mundo puede esperar unas horas a tu siguiente post Oh, ¿y si comemos en mesón de salaz? No, están de reformas Venga, selfie Pero no se trata solo de moda También escribo sobre otras cosas Como la moda en peluquería y maquillaje Oh, claro Oh, ¿qué tal Fontaine Noir? Oh, no Tienen a una encargada horrible Fue muy grosera la última vez Bueno, siempre está la Avenue 99 con ese camarero tan guapo, Jean Paul Disculpe, señorita Stone Tendría otra tarjeta y un problema con esta ¿Cómo dice? Su tarjeta de crédito Ha sido rechazada Bueno, inténtelo de nuevo Lo he hecho dos veces Mire a ver si tiene otra ¿De acuerdo? Tomé Gracias Pensaba que estabas fuera del mercado ¿No llevas casi un mes saliendo con ese tipo? Teddy y yo hemos roto ¿Qué ha pasado? Me llamo irresponsable ¿Te imaginas? Lo siento mucho, señorita Stone Esta también ha sido rechazada ¿Qué? Vale, te dije que este sitio había decaído Deja tus bolsas Compraremos en otra parte No lo entiendo ¿Cómo han rechazado las dos? Papá No vas a creer lo que ha pasado ¿Qué? 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 ¿Estamos arruinados? Estás de broma, ¿verdad? Ojalá fuera así Pero es la verdad Me declaré manca rota por la mañana Señor Gordon, es nuestro abogado ¿Cómo ha permitido algo así? Bueno, Jen Me temo que los mercados de divisas Están fuera de mi control Teníamos un fondo de contingencia Pero teniendo en cuenta La situación actual de Europa Y que algunas de las principales inversiones De tu padre No han prosperado La verdad es que asumí algunos riesgos Que no debería haber tomado Y cuando las fichas del dominó Empiezan a caer Es muy difícil detenerlas Cariño, lo siento muchísimo ¿De acuerdo? No te preocupes Nos recuperaremos Tengo mi fondo fiduciario Podemos vivir de él Hasta que vuelvas a recuperarte Todavía tengo mi fondo, ¿no? No tenía que decírtelo Pero te lo gastaste hace un año Por eso siempre vas fabulosa ¿Qué? No, todavía me queda dinero Tu padre lleva meses Utilizando ese dinero Y se ha agotado ¿En bancarrota? No puedo creerlo ¿Hemos perdido todo? Bueno, no todo Está la granja ¿Qué granja? Oh, olvidaba la granja Es una pequeña propiedad Que compré hace un año Tiene unas 50... Sí, sí, 50 50 hectáreas Está a dos horas de la ciudad Y está a tu nombre ¿Cultivan calabazas? Pensé que sería una buena inversión Podríamos construir una urbanización Pero el ayuntamiento se niega A recalificar los terrenos Así que no se puede construir nada en ella Y ahora es tuya ¿Tengo una granja de calabazas? ¿Una granja de calabazas? Sí, pero no por mucho tiempo Iré allí Veré cómo es Firmaré algunos papeles Y la venderé tan pronto como pueda Hoy lo de tu padre Lo siento mucho Todo irá bien Después de todo Solo es dinero Brooke, ¿me oyes? No Sigo aquí En fin Buena suerte ¿Comemos esta semana? Te llamaré Oh, espere Le ayudo Muchas gracias Pobre Fred Se cayó del porche de su casa Va a ser una cosecha difícil para él Siéntate donde quieras El especial de hoy es sándwich de pollo No, gracias No como carbohidratos Mi GPS no funciona tan lejos de la ciudad ¿Alguien podría indicarme cómo encontrar la granja Jared? ¿Brett? ¿Yared? Pues creo que ese es un hombre Es... Sí ¡Brett Jared! ¿Cómo llego allí? ¿Puedo saber por qué? Por supuesto Soy la propietaria ¿Tú? Aún no la he visto Y me gustaría conocerla Antes de venderla ¿Vas a vender la granja Jared? Voy a intentarlo Sigue por la carretera Segundo desvío a la izquierda Luego a la derecha Y la encontrarás De acuerdo Gracias Y... Cámbiate ese calzado Yo creo que es perfecto ¿Qué busca esa? Problemas ¿4al 6 de al сложно la Besa? ¿4al 9 de al�one ¿4al 8 de alope En22 ¿4al 9 de alope 1 2 ¿Hay alguien? ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Lo siento mucho! ¿Lo sientes? Acabas de arruinar un conjunto de 2.000 dólares ¿Por qué traes ropa tan cara a una granja? ¿Por qué no miras por dónde vas? Porque estás en mi propiedad Esta no es tu propiedad, ¿sabes? Es mi propiedad La chica de la ciudad La dueña de la granja Sí, soy yo Y quiero tener una charla con tu jefe, el señor Jared Soy yo Ah Entonces Hola, soy Jennifer Stone Brett Jared Oye, lo siento mucho, no te vi ¿Por qué no entras en la casa a secarte un poco? Estoy bien, muchas gracias Que sea una chica de ciudad no significa que me asuste un poco de barro Como quieras ¿Estás ahí? Sí Te he traído ropa para que te la pongas mientras se seca la tuya Gracias, déjala ahí fuera Ah, nos vemos abajo Gracias Gracias Hola, ¿qué tal? Esto es ropa muy elegante La próxima vez que decidas tirar a una desconocida al barro Más vale que elijas a alguien con un gusto más vulgar Espera, no la tiré al barro, tía Rosie Tropezó conmigo y se cayó ¿En serio? En serio, no es culpa mía que no sepa andar por una granja Oye, ¿de quién es ese coche tan...? Las botas Es de la señora Stone ¿La de la ciudad? Desde luego no es como las de aquí ¿Dónde está? Está en el baño, tuvimos un accidente ¿Ya has hablado con ella para que no venda la granja? Aún no he tenido la oportunidad, pero tampoco creo que sirva de mucho Parece acostumbrada a salirse siempre con la suya Solo tienes que hacerla entrar en razón Dile que los Yard llevamos aquí desde hace 75 años Y que cuando reunamos el dinero, la compraremos Pero si tenemos otro año como el pasado, no podremos ni pagar la luz Si tu madre te oyera hablar de esa forma, te lavaría la boca con jabón Es que no es justo Y lo sabes, tía Rosie De repente, aparece una cualquiera como esa Jen Stone Que no sabe nada de la granja y cree que puede venderla sin contar con nuestra opinión No tiene por qué ser justo, al menos para ella A la gente como ella no solemos gustarles los granjeros ni la agricultura Se limitará a venir aquí y vender este sitio Vaya, mi ropa te sienta mucho mejor que a mí Señorita Stone, nuestra tía Rosie ¿Cómo estás, señorita? Llámame Jen, por favor Gracias por la ropa ¿Cómo va la mía? Bueno, voy a colgarla para que se seque, quedará bien Hola, yo soy Harry, el hermano guapo Hola Y esa cosita de ahí es mi hija Abby Hola Abby Hola, es un poco tímida Es normal ¿Y tu mamá? Mi mamá está en el cielo Lo siento Dime, ¿te apetece un café, Jen? La tía Rosie hace el mejor del condado La verdad, si no os importa, me gustaría empezar a conocer la propiedad ¿Sabes montar? ¿Montar? ¿Caballos? He montado, sí Pues vayamos a dar una vuelta Ha sido un placer conoceros A ver A ver ¿Estás bien? Muy bien, gracias Muy bien, gracias ¿Crees que va a querer vender la granja? No creo que tenga muchas más opciones Pero conociendo a tu hermano No se lo va a poner fácil ¿Vamos? ¿No sabías montar? He montado en el Griffith Park En los ponis ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡No, no, no! Por ahí está el campo este Donde rotamos los cultivos Maíz, heno y cebada dependiendo del clima O de la demanda Pero esto es lo que da dinero Hay muchas calabazas La gente las talla en Halloween Y las come en acción de gracias Después de eso bajan las ventas Vamos Oh, de acuerdo Oh, qué mona ¿Qué es esa casa? No es nada De acuerdo Mira, hay aceite por todas partes Tiene que ser el inyector Ah, sí, pero el aceite De acuerdo, ¿y de dónde sale? De la bomba Te equivocas Tienes que discutir siempre Es que tengo razón, como siempre ¿Qué tal? Sí, claro El tractor se ha estropeado Hay que arreglar la bomba de inyección La bomba está perfectamente Hay que cambiar cilindros y valvular No sabes de qué estás hablando No sabes que tú Eso no es cierto Lou Phil Os presento a Jen Stone Estos son Lou y Phil Mis capataces Y por si no ha quedado claro Son marido y mujer Tú eres quien, según Brett Nos va a dejar sin trabajo No sé por qué os ha dicho eso Yo sí Vamos Si vendes esta granja No querrán mantener a un par de viejos Como nosotros Chicos Escuchad En cuanto termine vendré A echaros una mano Ha sido un placer conoceros Vamos Por ahí Sí Es la bomba de inyección Que no Que sí Que no ¿Y de dónde sale el aceite? Eso era necesario ¿Qué? Dijiste que yo soy la razón De que van a quedarse sin trabajo Es la verdad, ¿no? ¿No tienes a más trabajadores aquí? No puedo contratarlos Solo vienen durante la cosecha No, por favor Vamos Vale De acuerdo Ya voy Cuidado Cuidado De verdad tienes que hacer eso ahora Tengo que irme Nunca dejamos una valla rota, ¿sabes? Es una tradición por aquí Lo siento, no me van las tradiciones Pero si el ganado del vecino se cuela en la granja Se comerá los beneficios en un abrir y cerrar de ojos Habría que arreglar la granja entera Está muy descuidado He estado muy ocupado en otras cosas Y ese tractor parece que está en las últimas Deberíais deshaceros de él y comprar otro Te explicaré algo que no sabes En la granja, cuando algo se rompe No nos deshacemos de ello Intentamos sobreclarlo ¿Estás bien? Lo has hecho a propósito ¿Qué? Entiendo Que no te caiga bien, Jared Y sinceramente el sentimiento es mutuo Pero los dos estamos metidos en esto Y te agradecería que no intentaras matarme No he intentado matarte Buscaré a un agente inmobiliario Rellenaré todo el papeleo que haga falta Y venderé esta granja lo antes posible Así no tendremos que volver a vernos La casa está por el otro lado Adiós Lamento mucho no haber podido ser de más ayuda Pero tal y como están las cosas y la ubicación En fin, bueno, ya sabe, no puedo hacer más Esto es todo lo que hay Yo también lo siento Adiós Estoy aquí, cariño ¿Cómo te ha ido con la inmobiliaria? Pues ha ido genial Han sido de gran ayuda Está bien, muy bien Entonces, ¿has averiguado cuánto puede valer tu granja? No sé la cantidad exacta Pero... Dicen que vale... Bastante dinero Bien, ahora hay que encontrar un comprador, ¿no? Exactamente He dejado tu antiguo dormitorio para el final No sabía que querías guardar Y que querías dejar, ya sabes Tranquilo, todo irá bien Por supuesto que sí Por supuesto que sí ¿Cuánto vale la granja? ¿Soy rico? ¿Cuánto vale la granja? Digamos que si la vendiera mañana La tierra y las casas y los equipos No tendría ni para comprar un billete de autobús en Bakersfield ¿Espera, qué? ¿Cómo es posible? Tienen un montón de deudas Gastos a los que no han podido hacer frente Es... un desastre Lo siento mucho, cariño ¿Y qué vas a hacer? Quizás debería... Buscar trabajo ¿Un trabajo? ¿Pero en qué? No lo sé Estoy deprimida Y encima no puedo ir de compras para superarlo Vamos al centro a que nos cambien de look No puedo Vamos, yo te invito Eso siempre ayuda cuando estás debajo Venga Gracias, Gru Pero no creo que este problema pueda resolverse con un... ¡Bruck! ¿Qué? Eso es Lo voy a hacer ¿Ves? Te lo dije No hay nada que unas mechas no puedan arreglar No hablo de mí Le haré un cambio de imagen a esa granja ¡Au! ¡Qué buena idea! No pares de tocar, por favor Esa canción le encantaba a tu madre Pero nunca la he tocado bien Seguro que ella no pensaba en lo mismo Vaya, vaya ¡Brett! ¡Tenemos visita! ¡Hola! Me guías Me guías Me guías Me gustaba Me guías de Ecuador. Oh, olvidaba mis gafas de sol. Y ya está. Esto ya se ve mucho mejor. Es muy bonito. ¿Verdad, papá? Sí. ¿Entonces quieres que trabajemos juntos? Sí, todos. Rosie, Harry, Phil, Lou, y habrá algo que pueda hacer Abby. Quiero ser la princesa calabaza. ¿La qué? Algo que su abuela siempre hacía con ella. Abby subía el tractor con una corona en la cabeza. No era una corona, tío, Harry. Era una tiara. Perdón por el error. Sí, lo recuerdo. Pero ya no lo hacemos. Vale, digamos que aceptamos. Arreglamos la granja y la hacemos rentable. Y atractiva para posibles compradores. Y luego te marchas y la vendes al mejor postor. Exacto. Entonces voy a preguntar lo obvio. ¿Qué ganamos nosotros? Me alegra que lo preguntes. Porque aquí mismo, disculpa. Vale. Aquí. Si la parte A, que eres tú, está de acuerdo con la parte B, que soy yo, en las condiciones de venta de la propiedad, la parte A tendrá derecho a seguir residiendo y trabajando en la propiedad como empleado del nuevo propietario. A perpetuidad. Suena todo muy legal. El abogado de mi padre lo redactó, pero la idea es mía. Bueno, ¿qué me dices? ¿Y cuándo querrías empezar? ¿Qué tal ahora? Mi equipaje está en el coche. Espera. ¿Vas a vivir aquí con nosotros? ¿Por qué no? Soy la dueña de la granja. Creo que eso le da derecho al menos a la habitación de invitados. Harry, ¿podrías ayudarme con mis maletas? De acuerdo. ¿Qué? Este era el dormitorio del señor y la señora Yarete. He puesto sábanas limpias y hay toallas junto al lavabo. Espero que te guste. Oh, me encanta. Muy auténtico. Con un nuevo papel pintado, tal vez una alfombra y un par de cojines. Quedará perfecto. ¡Socorro! Oh, déjelas ahí. Ahí. Vale. Gracias. ¿Cuánto equipaje? ¿Me ayudas con el resto? Bueno, no sé cuánto tiempo voy a quedarme. No voy a llevar nada fuera de temporada, ¿no? Oh. No, claro que no. Brett, verás, quería disculparme por lo que pasó. Puede que exagerase un poco. ¿Solo un poco? Está bien. Tal vez más que un poco. Por eso quiero disculparme contigo. Espero que podamos olvidarlo. Sí. Yo también. Bien. Te lo agradezco, Brett. No hay problema. Voy a ir a ver a Lou y a Phil. El tractor está averiado de nuevo. De acuerdo. Vale. Bueno. ¿Va a quedarse una temporada o se va a mudar con nosotros? Dame eso. ¿Cómo estás de acuerdo con esto? No te preocupes. Tras un par de semanas se rendirá y volverá a la ciudad. ¿Pero qué hará con la granja? Lo intentará. Y cuando no la venda, la compraremos por una miseria y la granja volverá a la familia Jared. ¿Y por qué sabes que se rendirá? Ya sabes lo duro que es el trabajo por aquí. Está ocupado. Perdona. Lo siento. Y bendice a la prima Hannah, a la tía Paula, al tío Rory, a la señorita Carmichael, al doctor Wilson, a la abuela y al abuelo, al gato Buster y a Wonder Woman. Y sobre todo, a mamá. Amén. Muy bien. A la cama. A dormir. ¿Cuánto tiempo se va a quedar? ¿Quién? Ya sabes quién. Jennifer. No estoy seguro. Una mucha. Me gusta. ¿A ti te gusta, papá? Sí, es agradable. No, me refiero a si te gusta. Buenas noches. Buenas noches, papá. ¿El baño ya está libre? Yo estaba... Bueno, si necesitas algo, toallas limpias o lo que sea, dímelo. Muy bien, gracias. ¿Interrumpo algo? No, es una charla de chicas. Bueno, descansa. Empezaremos a primera hora. Estoy acostumbrada a madrugar. Voy a una clase de yoga que empieza a las nueve. Vaya. Claro. Sí. Te veo por la mañana. Vale. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Disculpa. Buenas noches. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sido eso? Yo... Vaya, oye, lo siento ¿Estás bien? Sí, sí ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué ruido? Ese ruido El viejo Frankie Dice que ya es de día ¿Ya? Son las cinco de la mañana Sí, buenos días Al baño Buenos días Sí Buenos días Buenos días a todos Buenos días Buenos días Buenos días Qué elegante Viniendo de una experta en moda como ella es un cumplezo Oh, Lucy, alguna vez quieres algún consejo, dímelo Me encantaría ver eso Tengo un montón de tortitas con tu nombre Oh, Rosy No, gracias No suelo desayunar nunca Tal vez un batido Ah, las batiré entonces Vamos a mostrarte cómo hacemos las cosas por aquí Sí, para que te ensucies un poco las manos Sí, estás dispuesta Oh, no me da miedo el trabajo duro, te lo aseguro Genial, en marcha Oh, vale En primer lugar, deberías familiarizarte con el sistema de riego De acuerdo El agua es muy importante Hay que tomar ocho vasos al día Vale Este es automático Pero cada mañana hay que revisar si hay fugas en las boquillas Está bien ¿Y cómo lo hacemos? Siempre es mejor examinando las filas una a una ¿Todo el campo? Todo el campo ¿Crees que no puedes hacerlo? Recorro las rebajas de barniz cada primavera Creo que puedo hacer esto De acuerdo Gracias De nada Oye No es necesario que haga eso Instalamos un sistema de alarma en caso de fuga ¿Sí? Lo sé Pobrecita ¿Cuánto tiempo tienes que estar ahí atrapada? No estoy segura Hasta que le demos un cambio a este lugar Vaya Suena bastante horrible No está tan mal Mira Estoy como una auténtica granjera Vaya Asegúrate de ponerte un buen protector solar ¡Oh! ¡Te cuelgo! Luego hablamos Va a ser más fácil de lo que pensaba Ah, me muero de hambre Lavaos todos bien antes de sentaros en mi mesa Sí, judías con carne, mi favorito ¡Au! Eh, nunca te emocionas con mi estofado Porque sabe como si la carne tratara de fugarse Tierra al pico Oh ¿Dónde está Yen? Ah, viene de camino Cuando termine de alimentar a los pollos y contar calabazas ¿Contar calabazas? Ya sabes lo importante que es Que sepamos cuántas calabazas hay en el campo ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Pobrecita ¿Cómo te has puesto? Estoy bien Bueno, lo estaré cuando recupere la sensibilidad en las piernas Sube y date una buena ducha Te llevaré luego algo de comida No, no, Rosy, no quiero ser una molestia No lo eres, vamos, sube a ducharte Está bien ¿Qué? ¿Qué? Vaya, te has quemado con el sol Parece que mi hidratante con protección total no es rival para el sol del campo Deberías probar la crema de la abuela ¿Qué crema de la abuela? Vamos La hacía mi abuela Todavía queda un poco Crema de calabaza de la abuela ¿Calabaza? Eso es Vamos, pruébala Mi madre se la ponía siempre ¿Crees que a tu madre le gustará? Mi madre está en el cielo Como la tuya ¿Crees que son amigas? Estoy segura de que sí Le he dado a Jen un poco de crema de la abuela, papá Está bien, cariño La comida se enfría Oh, un beso para que mejores Es un encanto de niña Lo sé Me dijiste que en este lugar no había nada Mi padre lo hizo para mi madre Con una casa llena de chicos y un barracón lleno de jornaleros Necesitaba su propio espacio Sí A Maggie también le gustaba esto ¿Puedo? Sí Luna de cosecha ¿Qué es eso? Era una fiesta al comienzo de la temporada Todos los granjeros volvían al pueblo Después de casi un año sin verse Y mis padres organizaban una gran fiesta Con comida, bebida, baile Venía todo el pueblo Era muy divertido Eso parece ¿Esta sabía como la princesa calabaza? Sí Qué tiempos ¿Por qué ya no lo hacéis? No me parece bien Ya no Sé que ha sido un día adoro Mañana será un poco más fácil No lo hagas por mí Si queremos poner este lugar en marcha Tengo que trabajar tan duro como cualquiera Incluido usted, señor Muy bien Adelante Adelante Bien He pensado Que ya que vas a quedarte aquí Vas a necesitar algo que aguante el trabajo duro Mejor que esas zapatillas que traes Así que Toma Rosy Muchas gracias ¿Puedes agradecérmelo cuidándote mejor? Me duele con solo mirarte la cara ¿Qué tal las quemaduras? Mucho mejor gracias a esto que me dio Abby Abby la llamaba la crema de calabaza de la abuela Esto es lo último que queda La he buscado por internet pero no he encontrado nada Oh, ni lo harás Mi hermana guardaba en secreto la receta Sé que la escribió en algún lugar Pero no lo ha encontrado desde... Ya sabes ¿Te importa que te pregunte... ¿Qué le pasó? Un accidente de coche Una noche Mi hermana, su marido Y la mujer de Brett, Maggie Sucedió muy rápido Lo siento mucho Sí Fue algo muy duro Y aún lo es Pero hay que seguir adelante Eso es lo que hacemos por aquí Bueno, ya está bien de hablar de cosas tristes Buenas noches Buenas noches Que duermas bien Buenas noches Buenas noches Harry Hola Hola He estado preguntando por el pueblo Pero nadie lo sabe ¿Dónde podemos conseguir un etiquetador? ¿Un qué? Para etiquetar las calabazas con nuestro logo Si queremos crear nuestra propia marca de calabazas Necesitamos un logotipo Pegadizo Pero... Es muy guapa ¿Cómo se llama? Valerie Y estáis, ya sabes ¿Ella y yo? No, nunca saldría conmigo ¿Se lo has preguntado? No, no podría hacer eso Hola ¿Café? Sí Vale Hola, Harry Hola ¿Vas a ir al baile del señor Jenkins el sábado? No ¿Hay un baile? Sí Se rompió la pierna Y han organizado una recaudación de fondos para ayudarlo Pensé que te apetecería ir Bueno, ahora mismo vengo a tomaros nota Harry Está claro que quiere que la invites al baile No sé bailar Pues vas a tener que aprender I got a feeling inside I got an ache in my bones It keeps telling me I just ought to leave you alone I got a song in my head Sounds like the rolling stones Singing brown sugar I'm thinking years from now About the two of us Maybe I'm thinking I'm thinking too much Maybe I'm thinking I'm thinking too much Aquí es donde tenemos los plantones para la próxima cosecha Oh, son como bebés Es una guardería para plantas Supongo Vale, primero gírala un poco De acuerdo Listo Y luego La coges con los dedos Vale, creo que puedo hacerlo La cojo Lo que tienes que hacer es presionar la tierra con firmeza Así Vale Sí, eso es Y haces lo mismo con el resto De acuerdo Bien ¿Cómo está mi experta en calabazas? Genial, papá Estoy... Genial Creo que lo estamos consiguiendo ¿Y tú? ¿Va todo bien? Bien Bien Tan bien como se puede esperar Supongo Tenemos un acuerdo con los acreedores Y empiezo a ver luz al final del túnel No te preocupes, papá Cuando consiga que este sitio funcione Tendré una fila de compradores en la puerta Volverá a ser rentable muy pronto Bien, cariño Te quiero Y yo Y yo Creo que le está cogiendo el tranquillo Sí Sí Desde luego Oh, sí Tiene que estar por aquí ¿Y si no la escribió? ¿Y si tenía en la memoria la receta de la crema? No, sé que la escribió Solía decir que la había guardado en un sitio Muy cerca del corazón Si encontramos la receta de la abuela ¿Puedo volver a ser una princesa? Receta de crema de calabaza Abby Vas a poder ser la princesa Todas las veces que quieras Chica, lista Aquí está Es la receta Ahora también sustituyes a Rosy Lou Eres justo la persona a la que quería ver ¿Puedo robarte un minuto? Vale Bien Ya está ¿Cómo te sientes ahora? Es agradable Sí, ¿verdad? Me gusta Siento Como un cosquilleo ¿Bien? Mal ¿No está bien? No, no está bien Vale, vale Lo siento Vale, lo siento Demasiado limón Creo Tal vez sea tarde para ayudar a alguien como yo No digas eso Nunca es demasiado tarde Empezaremos de cero Y lo intentaremos de nuevo Está bien Sí Menos limón Olvida el limón Está bien Ya está arreglado Muy bien Sí, pero no sé por cuánto tiempo Oye, ¿has visto a mi mujer por ahí? Estoy aquí, viejo tonto Oh, ahí estás Me notas algo diferente Huele esa calabaza ¿Solo eso? ¿Quieres que diga? Escucha, Jen Te toca inspección de la cerca esta No te enteres ¿Otra vez a caballo? Bueno, eso depende ¿Sabes conducir con marchas? Por supuesto Mi padre me compró una vez un Aston Martin clásico adorable Esto es un poco diferente, ¿vale? Si te fijas, tienes dos palancas Chicos, no soy una completa inútil, ¿vale? Si puedo conducir por la autopista del Pacífico en verano, creo que puedo llevar un tractor ¿De acuerdo? Está bien Gracias Sí Allá voy Lo siento, lo siento, lo siento mucho ¡Jen! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien Es que me siento... Como una... Idiota ¿Cómo la pones a conducir? Dijo que sabía hacerlo No, no fue culpa suya, no le culpes No, ¿sabes qué? La culpa es mía Es mía por haber aceptado hacer todo esto ¿Por qué no vuelves a casa? Haces tus 300 maletas Y vuelves a la ciudad ¿Qué es tu sitio? No te preocupes por él Los hombres son así a veces Tienen que hacerse los brutos, supongo No estoy disgustada por eso Es que he destrozado sus flores No tiene importancia Hay muchas más de esas Vamos Te lo enseñaré Esto te va a encantar ¡Ah! ¡Ah! Sí Maggie, la mujer de Brett Adoraba Las violetas Son preciosas Son preciosas Son de una variedad única Cruzó variedades diferentes Hasta llegar a conseguir el color y el aroma Perfectos ¿Vendéis muchas de estas? Oh, no Nunca hemos vendido ni una ¿Qué quieres decir? ¿Las vi en la cafetería de Dot? No, Brett Nunca las vendería Él las regala Lo hace en honor a Maggie Oye ¿A qué ha venido eso? ¿A qué ha venido qué? Ya sabes a qué me refiero Jen y el tractor Fue un accidente No tenías que ponerte como un loco Bueno Cruz y destroza el cobertizo Y podría haberse hecho daño O algo peor Dices que hay que echarla Por el bien de la granja Sí Así es ¿Seguro que no es por otra cosa? ¿Como qué? Como que tal vez te trae malos recuerdos ¿Sabes qué? Creo que quieres que os deje solos ¿Qué? Os vi Así podréis bailar Para siempre Creo que tienes compañía Oye, necesito hablar contigo ¿Todavía estás aquí? ¿No ibas a vender la granja? Brett y yo estamos Trabajando juntos Tomaré un café descafeinado, por favor Claro, enseguida Le caigo mal a esa chica, ¿no? No Tú eres una forastera y ella es de aquí Eso es todo Y si esto es por lo de ayer Lo siento mucho Me pasé No Verás Se trata de esto He estado investigando Y las violetas son un cultivo muy lucrativo Se venden mucho Y tú tienes un invernadero lleno No Pero sería por la marca Si empezamos a comercializarlas como violetas Yalet, la granja tendría otra fuente de ingresos Y eso podría ayudarme a vender ¿Qué parte de no, no entiendes? Las violetas no están a la venta De acuerdo Brett, entiendo lo que significan para ti No No creo que lo entiendas Hanna ¿Puedes cancelar mi pedido? No tengo hambre Hola, Jen Estamos haciendo bizcochos Jennifer no come bizcocho, cariño ¿Sabéis qué? Me apetece bizcocho Intento ayudar, pero él no colabora Es como si estuviera deseando que fracasásemos No lo entiendo Bueno A veces la gente se queda estancada Y todo lo que necesita es un pequeño empujón Sí O que le tiren de un columpio Jen, necesito hablar contigo Ahora no, Harry Estoy ocupada ¿Qué estás haciendo? Algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo Hola, papá Hola ¿Estás de lujo ahí? ¿Y esto? ¿Lo arreglaste tú? No Lo ha hecho Jen ¿Jen? ¿Sabes dónde está? No lo sé exactamente Pero si me preguntabas Debía decirte que está asegurándose de que nadie se coma lo nuestro Gracias, cariño Buen trabajo, señorita Stone También me ha impresionado el columpio Gracias Al menos puedo hacer algo bien Vengo a pedirte disculpas He sido un poco idiota Sí Un poco La cuestión es Debería alegrarme de que estés haciendo feliz a mi hermano ¿Qué? Es tímido con las chicas Pero si te has interesado por él ¿Qué es? Que Harry y yo... Bueno Sí, os vi bailando en el granero No iba a decir nada, pero... No, le estaba enseñando a bailar Quiere invitar a Valerie al baile en el centro comunitario Pero le da vergüenza y yo le estoy echando una mano ¿Pensaste que Harry y yo...? Sí Vaya Ahora sí que soy un verdadero idiota Va a empezar a llover ¿A llover? Sí ¿Por qué no dejas eso aquí? Vamos Voy Voy Sujétate aquí De acuerdo ¿Puedo agarrarme a ti? Claro Sujó Sujó ¿Lista? ¿Lista? Sí Vamos Voy despacio Vale Allá vamos Ya está lloviendo Siempre me ha encantado la lluvia Los cultivos crecen Tienes derecho a seguir tu vida Lo sé Pero no sé si puedo A veces ayuda No tener que hacerlo solo Sí Tienes razón No tienen que hacerlo ¿Aún despierto? No podía dormir. Mermelada. Creo que la ha hecho llen. Estoy empezando a pensar que me he equivocado. ¿Qué quieres decir? Esto está buenísimo. ¿Está buena? No lo sé. Tal vez las cosas lleven demasiado tiempo sin cambiar. Tal vez. No es mala idea. ¿Y si cambiamos un poco este sitio? Y sacamos beneficios. Podríamos contratar a más gente. Me vendría bien ayuda. No es para ayudarte. Para reemplazarte. ¿Y qué hago yo? ¿Estudiar? Tal vez. Ver mundo. No lo sé. Sabes que tienes otras opciones. ¿De acuerdo? Que hayamos vivido siempre en esta granja no significa que tengas que quedarte aquí. Es Jen, ¿verdad? Te está cambiando. A todos. Oye, no acapares eso. ¿De verdad la ha hecho ella? Pues claro, ¿quién sí no? Bueno... Buenos días. Buenos días. Dile al banco que tendremos los datos financieros actualizados en unas semanas Tenemos nuevas fuentes de ingresos con las que estamos muy entusiasmados Incluida una flor muy rara y exclusiva de la granja Jared ¿Sí? Bien, gracias, adiós ¿Y el tarro que estaba aquí? No lo sé, cariño, anoche estaba ahí ¿No sabía que la crema de calabaza de la abuela iba a ser tan popular por aquí? ¡Lu! ¿Qué pasa? Ah, bueno, la cuestión es que tenemos el baile para Frank Jenkins Y Phil cree que debemos ir Lo pasaréis genial, ya verás Ya me preguntaba si tenías más crema de calabaza de esa para mí Me encantará ayudarte, Lu, te voy a dejar preciosa Gracias Vamos Y una cosa más He invitado a venir algunas amigas también ¿La conocías de antes? ¡Qué nervios! ¿Qué pasa? ¿Hacerte tú? Relájate Muy bien Hemos terminado ¿Cómo te sientes? Dios mío ¿Qué te ha parecido? Has sido celestial Mira, parece que ya ha terminado ¡Sí! Vale, siguiente ¡Me encanta, estás increíble! Espero que no te importe después de lo borde que he sido contigo Pero las de campo y las de ciudad no se llevan bien Bueno, aquí todas somos iguales Espero que no tarde mucho Muy bien ¿Alguna vez te has hecho un tratamiento? No, no No De acuerdo Entonces, paso número uno Limpiarte bien la cara Vale Hay que dejarla perfecta Esto es divertido ¡Qué bonita! Gracias Luna de cosecha La luna más llena del año Antes marcaba el momento de la recolección Es preciosa Ahora tenemos un montón de herramientas que nos ayudan Pero, no sé Me gusta la tradición Es algo que quiero que aprenda Abby Estás haciendo un gran trabajo con ella Supongo que no siempre es fácil Bueno Tras el accidente Mi vida Cambió para siempre Pensé que no podría sentir algo de nuevo Eso mismo Eso mismo sintió mi padre Cuando mi madre murió Tal vez por eso me consentía tantos caprichos Para compensarlo Pero pasó páginas, ¿sabes? Porque yo lo necesitaba Igual que lo necesita Abby Bueno, con ella me vendría bien un poco de ayuda Rosy es maravillosa No hablaba de Rosy ¿Sabes dónde puedo encontrar calabazos por aquí? Brooke ¿Has venido? Vale ¿Qué es ese olor tan horrible? Se llama naturaleza Brooke Este es Brett Yarep Yo te hablé de él Hola Hola Vaya Los hacen bien Grandes por aquí Encantado de conocerte Te subiré esto a la Gracias Oh, tengo dos más en el coche Si no es molestia Por favor Te veo abajo Sí Un placer conocerte Igualmente Bueno ¿Qué te parece? ¿El nombre o la habitación? Las dos cosas Habla en serio Vale Mira Jane Todo esto es Encantador Pero seamos sinceras Tú eres de ciudad Ya no estoy tan segura de eso ¿Sabes? No digas que no eches de menos la civilización Inozoros con cisterna Luces eléctricas Ruedas Esto no está tan mal Además la vida en el campo tiene sus ventajas Por ejemplo Me muero por compartir esto contigo Es una crema La madre de Brett la hacía con las calabazas que cultivan Qué ingeniosa Pruébala Es increíble Un frasco así valdría una fortuna en la ciudad De acuerdo Vale Aquí todo es más barato Pero ¿Qué hay de la cultura? ¿Qué hay de la vida nocturna? Me alegro de que lo preguntes No sabía que sería una fiesta de disfraces Es genial Toda la comunidad se ha reunido para ayudar a ese vecino Estas cosas nunca pasarían en Los Ángeles Claro que pasarían Aunque todos irían de negros e ignorarían Buenas noches Buenas noches Señorita ¿Me concede el primer baile? ¿Te importa? Adelante Venga Gracias Sí Vete a bailar Bueno Vamos tío Puedes hacerlo Oye ¿Me vas a sacar a bailar alguna vez? Sí Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Unidos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muévete! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Parece! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Uh! ¡Sí! ¡Ja ja ja ja! ¡Me ha hecho muy bien! No sé por qué tarda tanto Así son las mujeres Vaya cambio. Dios santo, Luis. ¿Eres tú? No te gusta. ¿Me concedes el honor de bailar? Sí, por supuesto, Piggy. Venga, vamos. Lo siento. De la última vez que bailé. Hace tiempo. Y bailas con una chica de la ciudad. ¿La gente va a hablar? Pues que hable. La conocí en la cafetería. Ella es la dueña de la granja de mi primo, pero ha venido para venderla. Y Harry me ha dicho que Brett le ha dado trabajos duros con la esperanza de que se rinda y ellos puedan comprar la granja por casi nada. Y me siento mal porque me está empezando a caer bien. Ven aquí. ¿Puedo hablar contigo? ¿Ahora? Sí, ahora. Sí, claro. Está bien. Voy a por Panshe. Así que, Valerie, tú, ¿eh? Sí. ¿Te lo puedes creer? ¿Con esos pasos de baile? Claro. Me encanta. No, eso no es cierto. No puede ser verdad. ¿Qué no es cierto? Brooke ha oído a tu prima contar lo que me has estado haciendo. ¿Has intentado engañarme para que me fuera de la granja? No, no es así. Vale. ¿Y cómo es entonces? Dímelo. Tal vez lo hice al principio, pero ya no. Adiós. Te dije que no me gustaba esta gente. Vamos a la ciudad donde ya sabes que no puedes confiar en nadie. ¿Por qué te vas, Jen? Vuelve a la cama, Abby, ¿vale? ¿Estás enfadada conmigo? No. No, claro que no. Es con papá. Tu padre es bueno. Es un buen hombre. Pero a veces los adultos hacen tonterías. Todos las hacemos. Entonces no quiero crecer nunca. Hice esto para ti. Jen, Abby, papá. Abby. Abby. Me gustaría que te quedaras. No es la única. Vuelve a la cama, cariño. Yo iré a arroparte ahora. Adiós, Jen. ¿Estás segura de que quieres irte? Tengo que hacerlo. Habla con Brett antes de irte. Dale la oportunidad de explicarse. ¿Puedo preguntarte algo, Rosy? ¿Tú lo sabías? Está bien. No tienes que decir nada. Gracias por todo. Bueno. No sé qué puedo hacer para arreglar esto. Pero quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Cuando llegaste no veía otra salida. Pero te convertiste en parte de nosotros. En parte de nuestras vidas. Y cuando me di cuenta fui demasiado cabezota. Y por eso lo siento mucho. Yo también lo siento. Pero ahora necesito algo de tiempo. Y pensar en lo que quiero hacer. Dicen que a veces ayuda no hacerlo solo. No. 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 Esta es la oferta final del banco. No es tanto como esperábamos. No. Pero es un comienzo. Bien. Allá voy. No firmes. No firmes. No firmes. No firmes eso. Vale. Brooke. ¿Qué estás haciendo? Evito que cometas el mayor error de tu vida. Brooke. ¿De qué estás hablando? Esta crema de calabaza. La probé. Y tenía razón. Es increíble. Así que hice que el laboratorio de cosméticos de mi compañía averiguara los ingredientes. Y hay algo en la tierra de esa granja. Una combinación de minerales o algo así. Que absorben las calabazas. Que hace que sea muy especial. Sí. Es verdad. No entiendo por qué. Pero no ocurre en ninguna otra parte. Solamente en tu granja. Mi granja. Exacto. El director de mi compañía quiere la fórmula y la explotación y está dispuesto a pagarlo. ¿Cuánto dinero? ¡Qué sorpresa! Bueno, ¿dónde está la receta secreta de la abuela? Buenas noches a todos. ¡Bienvenidos! En nombre de Jared Farms Incorporated, quiero daros las gracias por asistir al lanzamiento de nuestra nueva línea de salud y belleza, Luna de Cosecha. Como la mayoría sabéis, llevamos un año trabajando duro en estos productos y me gustaría dar las gracias a algunas de las personas que me han ayudado a que esto sea posible. Primero, a mi buena amiga, Brooke Schaaf, vicepresidenta de marketing, a mis directores de administración, Lou y Phil, a nuestra vicepresidenta de producción, la tía Rosie, y a nuestro querido director técnico. Aunque hemos sabido hoy que se marcha en busca de pastos más verdes, ya que ha obtenido una fabulosa beca en una prestigiosa escuela de música. ¡Harry Jared! ¡Sí, Harry! Y ahora me gustaría presentaros a alguien que es muy, muy importante en mi vida. Me ha demostrado que el valor, incluso en los momentos difíciles, es lo más valioso que le puedes dar a tu hija. Aún más valioso que una renta vitalicia. ¡Mi padre, William Stone! Gracias, cariño. Y ahora, por último, me gustaría dar las gracias a un hombre muy especial para mí. Durante este último año, me ha ayudado a descubrir una fuerza dentro de mí que no sabía que existía. Me ha enseñado que lo más importante que puedes hacer en esta vida es arreglar una valla. Y me ha hecho creer que, dentro de cada chica de ciudad, hay una chica de campo deseando salir. Mi codirector general y mi mejor amigo, Brett Jared. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos, Brett! ¡El mejor! Y ahora, en honor al Festival de la Luna de Cosecha, me gustaría anunciar que vamos a recuperar una vieja tradición, que espero que disfrutemos durante muchos años más. ¡La coronación de la princesa Calabaza! ¡Feliz Festival de la Luna de Cosecha, divertidos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡A bailar! ¡Venga! 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 ¿Te gusta? ¿Está buena? Sí, buenísima ¿La he hecho yo misma? ¿De verdad? Espera, un momento Ya Gracias ¿El año pasado te rompiste la rodilla y este año te ha roto la muñeca? Sí Me parece que el festival es un éxito Sí ¿Sabes? En el fondo a la gente le gustan mucho las tradiciones Hablando de tradiciones Hay una en mi familia Cuando amas a una persona Le pides Que se case contigo Me gusta mucho esa tradición Oh, I know The way I'm making You make it sweet Oh, yeah You make it sweet Oh, yeah You make it sweet You make it sweet